Hola amigos, tengo aquí ya por fin el vídeo que probablemente más veces me hayáis pedido a lo largo de toda la historia del canal. Cómo afilar un filo curvo hacia adentro, un filo afalcatado. Uno de estos filos, como el de este, hay toros o negro, que va a ser el que nos sirva de modelo, que no podemos afilar en piedras. Uno de estos filos que no se amoldan a una superficie plana de una piedra y bueno, pues hay que buscar otra alternativa para afilarlos. ¿A qué me refiero con que no se amolda? Y para esto mejor vamos a hacer zoom, que se va a ver un poquito mejor. Y os lo explico. Vamos a ver, por aquí. Sí, esto debería ser suficiente. Me refiero con que no se amoldan a que cuando tenemos un filo hacia afuera, un filo con la parte externa de la circunferencia, pues esto lo podemos ajustar a la placa, al abrasivo plano, subiendo y bajando el pomo. Esto ya lo hemos visto en muchos vídeos y esto es algo, pues bueno, relativamente fácil de conseguir. El problema viene con los filos que están trazados con la parte interna de la circunferencia. Esto no podemos hacer que se amolde a una superficie plana y no tenemos forma de conseguir que toque toda la superficie de la curva con el abrasivo. Voy a ver si se ve bien en la cámara. Sí, debería entrar dentro de plano. Perfecto. Como veis, queda una gran parte de la curvatura que no toca. Eso es imposible afilarlo en plano porque no hay forma de hacer converger esta curva interna con una superficie recta, con una superficie plana. ¿Alternativas? Pues bueno, lo primero, ser conscientes de que esto no se puede usar, con lo cual lo agarramos a un lado y formas de afilarlas tenemos varias. Para los que tengan workshop no hay problema ninguno ni con este ni con ningún otro. ¿Por qué? Porque es un abrasivo muy delgadito y además elástico. Lo que hablábamos en el otro vídeo de los filos convexos, pues bueno, esto se amolda al convexo y igual que se amolda al vaciado, también se amolda a la forma de la hoja. Podemos afilar tanto una curva externa, se va amoldando, como una curva interna. Se va deformando y esto nos sirve pues para amoldarnos a esos pequeños, pequeñas variaciones, a esas irregularidades, a esas formas de geometría rara, para las hojas más peculiares que os podáis encontrar, pues se pueden afilar con esto, precisamente por lo que comento de que se adapta a las formas. Sin embargo, como eso sería muy fácil y el vídeo nos quedaría muy corto y además este canal va de afilado a mano y no con máquinas, pues tenemos que buscar otra alternativa. Y para eso, y ahora vamos a cambiar un poquito la cámara. Tengo aquí preparadas... no, de hecho vamos a cambiarla. De hecho, por favor. Desde aquí se va a ver mejor. Perfecto. Tengo aquí preparado un pequeño sistema del que os he hablado más de una vez para este tipo de filos, que es sujetar la pieza al banco y una vez que la tengamos fijada, trabajar con otros tipos de abrasivos sujetando nosotros el abrasivo. Vamos a sujetar esto al banco. Me gusta utilizar trozos de tela para evitar que al metal se le marque, quizás sería demasiado optimista, se le arañe o le haga una marquita de sujetarlo. Entonces, esta parte de la hoja no nos interesa para nada, con lo cual podemos cubrirla tranquilamente. Más o menos la curvatura empieza aquí. Vamos a ponerle trapito por aquí. Y a sujetar esto con un sargento. Vamos a apretarlo bien, que no se nos vaya. Y aquí tenemos nuestra hoja lista para trabajar con ella. Vamos a ver si se ve bien. Sí, vamos a acercarlo incluso un poquito más. Ya que estamos aquí en el taller, vamos a jugar con esta ventaja que nos ofrece. Amplío un poco el campo, aunque me imagino que ya lo habréis visto mientras lo montaba, pues es una tabla con un saliente que me permite trabajar fuera de la superficie de la mesa. A eso he clampado el cuchillo, he anclado el cuchillo con un sargento. Y lo siguiente que vamos a utilizar, voy a poner un poco por medio de la cámara, ya me perdonaréis, son abrasivos circulares u ovalados como este. Esta es una chaira de diamante de la casa Swilling J. Henkels, ovalado. Y además tengo esta chaira de cerámica, me parece que es de, no sé si es del IKEA, del corte inglés, no tengo ni idea. Hay un montón de sitios donde lo podéis comprar. Y bueno, pues diferentes cerámicas dan diferentes tipos de mordida, pero en general no debería suponer un problema. Vamos a pintar el filo para ver cómo nos estamos amoldando a él. Y va a ser esta la parte de la curvatura. Se puede hacer el resto, si queréis, cambiando la sección del cuchillo que tenéis fijada. Pero en principio vamos a afilar solo esta sobre el banco. Y para ello vamos a utilizar estas dos herramientas. Voy a intentar que se vea lo mejor posible. Vamos a darle algo más de luz a esto. Porque bueno, grabar en el taller ya sabéis lo que tiene. Que al final la iluminación no es la mejor. Esto si nos molestara lo podríamos quitar, lo podríamos cambiar hacia otro lado. Y lo que vamos a hacer es tener... Lo que vamos a hacer es tener las dos manos sobre el abrasivo y vamos a ir pasándolo por encima. Si queremos un filo plano, lo pasaremos en plano. Si queremos un filo convexo, lo pasaremos un poquito en curva. La técnica no es ni más ni menos que pasarlo por encima, como ya os digo. Lo he pintado con rotulador para ver de dónde se come material. Y como veis, de la parte donde va desapareciendo el rotulador, y a esto si ya le meto zoom, es la parte donde estamos afilando. Entre lo negro de la hoja y lo precario de la iluminación, ya me gustaréis, pero aquí en casa nos apañamos como podemos y hacemos lo que está en nuestra mano. ¿Por qué sujeto el cuchillo a la mesa y por qué cojo la chaira con las dos manos? Pues para tener la mayor estabilidad posible, tengo una de las dos piezas sujeta, que es el cuchillo. Esto no se mueve. Esto más o menos nos hace el equivalente a la piedra, que está quieta. Y además nos permite tener las dos manos encima del abrasivo. Entonces, pues bueno, aquí lo que está quieto es el cuchillo, lo que se mueve es el abrasivo, con el afilado habitual lo que está quieto es el abrasivo, lo que se mueve es el cuchillo. Lo importante es que tengáis algo fijo y que lo que estéis sujetando, a lo que le estéis dando pasadas, tenga la mayor estabilidad, la mayor sujeción, el mayor agarre posible. Podemos pasarlo hacia acá, si queremos llegar hasta la misma base, vamos pasando, toco por aquí, algo de rebaba se nota, muy poquito. También le he dado, estoy dando unas pasadas muy suaves. Con esto podéis insistir hasta que consideréis que está suficientemente afilado y una vez que tengáis el filo que queréis, lo podéis suavizar con la cerámica. Como veis, esto me permite mantener muy bien el ángulo, la presión, la dirección. No es lo mismo que coger, por ejemplo, una chaira y utilizarla. La chaira en una mano, el cuchillo en la otra y pasarlo y chairear esto. Como veis, la estabilidad, la precisión que nos da es mucho menor que tener una pieza fija y las dos manos en el abrasivo. Bueno, con esto continuaríais hasta que estuvierais satisfechos con el filo. Lo podéis soltar, hacerle la otra cara, pasarle el test del papel. Pero en definitiva, para que veáis cómo va comiendo material y cómo mantenemos ese ángulo constante en filos con una curvatura hacia adentro, con filos afalcatados, pues el mejor método que podéis utilizar en casa, fácil, barato, relativamente cómodo, pues es este. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que haya servido para resolver alguna que otra duda y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!